¿Qué es lo que se ha hecho con el ministro de Guzmán? Nosotros hace 3 años que nos venimos autoconvocando. A lo largo de este tiempo hemos tenido distintos modos de expresarnos. Hemos hecho movilizaciones hacia el BCRA. Hemos tenido reuniones con los distintos, con el ministro actual, Ferraresi, como con la ministra Bielsa, sin tener ningún tipo de respuesta. La última movilización fue en la Quinta de Olivos hace 15 días. Ahora estamos en la previa al tratamiento de un proyecto de ley de Guzmán, donde se va a tratar el tema de créditos UVA, en realidad el crédito argentino, y donde hay una gran crítica al crédito UVA, entonces nosotros pedimos que en esa crítica también abarque a este universo de familias que hemos tomado por hipoteca, por personal, por prendario, y que de alguna manera nuestras deudas se reestructuren para hacerlas pagables en el tiempo. Hoy la UVA aumentó más de un 300%, y eso implica para las familias realmente un descalce fenomenal, que lo único que hace es endeudarnos cada vez más sin posibilidad de poder tener una vida digna. Por eso nosotros estamos pidiendo que justamente dentro de este proyecto se trate la situación de los hipotecados. En ese sentido, hemos presentado dos notas a Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores para que sea incluido en el tratamiento legislativo nuestro tema. Nosotros en principio necesitamos rápidamente el freno a la deuda, porque como te estaba explicando, la UVA aumentó más de un 300%, no hay ninguna actividad económica que arroje ese número. Eso por un lado, el congelamiento de esa UVA, el tope a la UVA, para que no siga incrementándose, y una reestructuración de deuda por una nueva fórmula que nos permita poder alcanzar y terminar el pago de nuestra deuda. En este momento, la deuda es de una tal incertidumbre que es muy difícil saber cuánto es el tiempo o cuánto es lo que vamos a pagar, por ejemplo. Vamos a seguir ocupando la calle. La verdad que la única manera que tenemos es que esto lo vea la sociedad, se comprometa. Mirá, yo te digo, hoy me llevo una experiencia de charlar con la seguridad de la Cámara, es decir, con los trabajadores de la seguridad de la Cámara. Me agradecían y nos agradecían a nosotros estar acá, porque hay muchos empleados de seguridad, policía, empleados públicos que no pueden dar la cara por una cuestión laboral. Y nosotros estamos poniendo de relieve este problema que afecta a muchísimas familias que por cuestiones laborales no pueden salir a decirlo. Así que esperamos poder encontrar pronto una solución, porque básicamente lo que queremos es vivir dignamente, no pedimos otra cosa, y poder pagar nuestra casa.